Bueno, seguimos en este espectáculo con una noche mágica en todos los sentidos, desde el este del corazón en la isla de La Palma. En esta noche es un honor saludarles a los espectadores que nos verán por el canal internacional de DPS Televisión. Saludos a toda la audiencia que se conecta a través de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Pero antes de dar paso al siguiente bloque de música, les cuento que el cuerpo de baile, Danzar de los Alísios, volverá a bailar en tan solo unos minutos aquí, en el municipio de Punta Llana, tras su presentación el pasado 10 de marzo de este año 2023. Y fue aquí, en estos mismos lados donde nos encontramos ahora. Cosa que a posteriori repitieron en los llanos de Irán, poniendo música a la agrupación Volcán de San Juan y en el día de Canarias bailaron con la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma. Ellos me cuentan que en las fiestas del Corpus Christi de Villa de Mazo compartieron escenario con esta misma agrupación que está encima del escenario. Pues bien, en aquel momento, era la primera vez en la historia que la agrupación Tajadre tenía un cuerpo de baile bajo sus brazos. Y esta noche San Juan era repite la jugada. Sin más, decirles que Danzar de los Alísios es un cuerpo de baile conformado por 22 componentes que llevan ya una larga trayectoria en el mundo del folclore. En una... A ver, espero que en un momento... Creo que me... Bueno, antes de poner también... Bueno, hasta el momento su trayectoria apuestan por este proyecto. Además, muchísimas personas apuestan por este proyecto. Y además, si quieren, pueden aprovechar que nosotros hace poquito tuvimos una entrevista a su presidente, que está por ahí atrás. Jonathan, gracias de verdad también por esa entrevista en la que hablamos un poco de Danzar de los Alísios y, cómo no, pues de estas próximas actuaciones que vais a tener. Y esta, precisamente, es una de ellas. Y además, pueden escuchar esta entrevista en el canal de YouTube de DPS Televisión. Y bueno, ahora sí, les dejo ya con la agrupación Tajadre. Y ojo, vuelven a hacer historia porque les acompaña el cuerpo de baile que ya aparece por ahí atrás. ¡Danzar de los Alísios! ¡Cuando quieras! ¡Cuando! ¡Mamá! ¡Gracias! 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 Noche Pesa, Juan ve paido, alumnada Polonia, cuesta mi calenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!